Lamento en un baile, me ceñiste esta alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré extrañada. Yo a Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en un baile. Yo a Dios mío te alabaré, has cambiado mi lamento en un baile, me ceñiste esta alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré extrañada. Yo a Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en un baile. Yo a Dios mío te alabaré, me ceñiste esta alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré extrañada. Yo a Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en un baile. Yo a Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en un baile. Yo a Dios mío te alabaré, me ceñiste esta alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré extrañada. Yo a Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en un baile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!